Luego del cambio en la coloración del semáforo epidemiológico en Morelos, la reapertura de comercios en la capital ha ido dándose, y autoridades de la Canaco aseguran que es bajo estrictos protocolos de sanidad. Antonio Sánchez Purón, líder de dicha cámara empresarial, señaló que los negocios en el centro de la capital operan en un 90% bajo los protocolos y medidas dictadas por las autoridades federales y estatales. Reconoció que no se está en un momento óptimo, y se debe priorizar la salud, aunque por parte de los empresarios se requería resolver el tema de la economía para también dar certeza sobre las fuentes de empleo. Esa válvula de escape, aunque sea hacia la economía, pensando que la salud no la debemos de descuidar, no estamos en un momento óptimo, lo reconocemos, sin embargo, hoy la situación de los negocios es apremiante en el sentido económico, y esto viene a dar un respiro justamente en ese sentido. Sin embargo, nos queda muy claro que la responsabilidad de nosotros es generar las barreras suficientes para que los negocios no se conviertan en centros de contagio, y que contribuyamos para que este virus sea controlado y la pandemia empiece a disminuir. Los mejores paisajes de Morelos y el mundo los encuentras en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba24-morelos. Además, puedes consultar minuto a minuto toda la información más relevante del estado de Morelos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!